¡Gracias! Dale, no pensemos que arranca el partido. Dale. ¿La cubrís? Sí. Sí. ¡Gol! 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 Segura, segura, el pase. Fírme el pase abajo. Mira la pelota... ...sencarno. ¿Cuál? ¡� repairos! ¡Habber! ¡ιά время el. ¡Gol! ¡Excomo lo mucho un poco! ¡Hlegio, aguantías! ¡Gol! Sigue, sigue, abarca Bien, palo No puede, no puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede, no puede Caminá un poquito Caminá, caminá Nosotros Dale un poquito más, onza Vamos, Viridão, muchachos, están todos parados, dale Muchachos, vamos en la salida, si no podemos salir de 20 No todo el partido que no juega abajo, no es cuando Michoni, boludo, dale Salto, salto, salto No corre con un boludo No corre con un boludo No hay que llegar, onza Bonza, bonza Bonza, bonza Más pegado, Tommy, más pegado Más pegado, Tommy, más pegado Bye, bye, bye Hablá lo distinto, no sé si hablás amigo o bolsa El único que va a hacer es vos, ya no le puedo hablar Más pegado, más pegado, más pegado, más pegado, más pegado, men El único que va a hacer es que la dejan, cup ав Erik ¿Qué es eso? Poné a otro lugar, ponga. ¡Poné, poné! ¡Poné! ¡Está aquí! ¡Aguanta, onza! ¡Poné, poné! ¡Poné! ¡No se pierde! ¡Poné, Juan! ¡Poné! ¡Poné, qué hace! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Seguido, seguido! ¡Ven! ¡Poné, poné allá! ¡Poné, poné allá! ¡Bien! ¡Vamos a dar ronto a la cancha! ¡Sigo acá! ¡Aquí, lo traigo! ¡Marcando! ¡Suelto! ¡Seguido, listo! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! No podemos quedar mal para nunca así, muchachos, dale. El cero, el cero, el cero. Están todos mirando al suelo, vamos. El cero, cero, dale, dale, dale. El cero, el cero, el cero, el cero, el cero. El cero, el cero, el cero, el cero. El cero, el cero, el cero, el cero, el cero. El cero, el cero, el cero. El cero, el cero, el cero, el cero. El cero, el cero, el cero. El cero, el cero, el cero. Tengo unas bizcochitas que estoy comiendo entre partido y partido, más te voy a comprar unas megalumas, pero no me dejó ninguna, las comieron todas, y no, tipo 11, un toque más tarde seguro de las 11. ¡Ahí pedí la voz! Le dísela. ¿No tiene pase? ¿Conza? ¡Levantemos la cabeza! Viejos, si no levantan la cabeza no van a dar ningún pase. Están todos mirando al suelo. ¡Viva! 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 ¿El lateral acá? ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Récala! ¡Arriba! ¡ Finalmente, Felipe! eh bien ahi guacho Tiene un poquito de agua por ahí. No pasa nada, porque si quién le va a mirar los equipos estos, que me están viendo ahora. Se pone medio fresquito acá en el trajito, ¿no? ¿Y con esa que se piensa que va hasta que termine? Nada, ahora un rato nos vamos. Bueno, acá va a ser chamelló por aquí. ¿Qué es el juego? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. 8, el 4 te dijo que sos re puto que se coje tu culpita Juez, cambio Juez, chiquita el auto Ese porro que nos pega Que tiene una gana acá Buen porro esos que tienen acá Yo veo el boludo Acá siempre, igual Aguardo Voy a prender un pochito Daría para tener una acá, eh No hay nadie, boludo No hay nadie, boludo Estamos viendo tu charro, boludo Para romper las bols estamos esperando mal, boludo Pasen, necesitamos El boludo de chazo, boludo Necesitamos entender como hay que salir, boludo Tiene que estar el fin Claro, es automático Tranquilado Lo que pasa es que tiran un pelotazo Si, la idea es que no juguemos al pelotazo El cuerpo la pide Lo hicimos en varias... Te llenas policías No hay que decir Si, la idea es que no se digan Si, la idea es que está en menos Se dio No, ustedes, corren por la cancha Ahí hay dos barrancados Ahora hay dos delanteros ¿Cuál es el problema ahora? Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Porque diagnósticos tenemos un montón Estamos marcando el río Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero Estamos marcando muy mal Amigo Si Lo que están en el lateral Lo que están en el lateral Lo que están en el lateral Ahora tenemos que tratar de hacer un gol, boludo Vamos 3-0 abajo Y yo boludo Está jugando horrible, Juanito Está jugando horrible, Juanito Yo cuando dije que hagan cambio, boludo ¿Cuánto queda juez? ¡Pasa! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Muy bien! ¡Está lejos! ¡Muy bien! Está bien Yo le dije a Juan y el chico, antes de que habíamos hablado con Santi en casa, Juan y el chico. ¿Tu amigo está allá? ¿Cómo? ¿El bicho? No, digo el bicho. ¿Cómo terminó el partido? No, en la cabeza es cubano. Mira, Juan mío. ¿La guardeo? No, uno estaba acá. Ahí está el loop. No, está bien. No, 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 no. No, acá está cojero. No hemos llegado a los... Está bueno para él. No sé si lo venían pagarte más. Yo le digo que... Ahora estamos ganando la paga. Estamos en 3-2-2 parado. Estamos en 3-2 parado con todo eso. Tenemos 2-9 ahora. Estamos jugando 3-2. 2-2. Ya hicimos un cambio. Damos soluciones. Díame, che. ¿Este fue el contado, viste? ¿O no? Para mí. Mira, está todo filmado. Si queremos jugarse a los pelotazos, a los pelotazos, a los pelotazos... Yo seguiría jugando con 2 arriba. Una pelota de media en mi distancia. Nueva de la hora. ¡Dale! Yo seguiría jugando con 2 arriba. Voy a dejar 2 abajo. Está bien ese igual, boludo. Se está curando bien. 2-3. Cambio, juez. Juez. Cambio. Vista. Vamos para... Vamos para... Pasamos el rodo. ¡Vamos para! Si somos rojos. Temos la marca, Santi. ¡Vamos! ¡Vamos, vicio! Marquero... ¡Vamos! ¡Vamos, vicio! ¡Vamos! ¡Vamos ahí... ¡Vamos acá! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos como la marga! Si va, si va, si va. Acabamos de hablar y si hacemos eso. Bien, Jever. Basta, basta. Acá me va a guiado el chazo, boludo. No te bata. 24, ¿qué es lo que? No, Brasil. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Dale, ahora. Caminala, caminala. Este, este, este. Bien, malendido, ahí bien. Fue, falta. A mí no fue nada. Volé, volé. Volé, volé. Lo que pasa es que mirá donde está el chiste. Jute, cerrate un poco. Cerrate, cerrate, cerrate. Cerrate. Tiralo, mandá. Sigo acá, sigo acá. Sacá el equipo, boludo. No puedo caminar. Estoy muy solo. Cer. Estoy intentando hacer juego. Cer. 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 Rápido, eh. Rápido, brudo. 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 Gracias. Gracias. No, brudo. No, brudo. Hacero mierda, brudo. Rápido, brudo. No, 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 brudo.